¡Visca el Barça! ¡Visca el Barça! Hoy es un día especial, es como un sueño Toda tu gente, tu afición Estar contigo Los domingos una obsesión Azul y gana mi pasión Vamos a jugar, no nos podrán parar Vamos a ganar así E-o-e-o-e-o, eres lo mejor Barça, Barça E-o-e-o-e-o, serás nuestro equipo Ganador Barça E-o-e-o-e-o, somos tu afición Barça, Barça E-o-e-o-e-o, héroes del balón Viva el Barça Barça, Barça Barça, Barça, Barça Música Este partido será total, no estoy sintiendo Una emoción que hará vibrar el corazón Los domingos una obsesión, azul y grana mi pasión Vamos a jugar, no nos podrán parar, vamos a ganar así E-o-e-o-e-o, eres lo mejor Barça, Barça, E-o-e-o-e-o, serás nuestro equipo ganador Barça, E-o-e-o-e-o, somos tu afición Barça, Barça, E-o-e-o-e-o, héroes del balón Viva el Barça Barça, Barça, E-o-e-o, es lo mejor Barça, E-o-e-o-e-o, es lo mejor Barça, E-o-e-o, es lo mejor Viva el Barça Viva el Barça Viva el Barça Viva el Barça